El que Isis haya reivindicado el ataque a una iglesia cercana a Ruén, en la que dos hombres armados con cuchillos tomaron rehenes y degollaron a un sacerdote católico párroco de 84 años, pone nuevamente en la mira de análisis internacional la pregunta de cómo combatir el terrorismo, no sólo el de Isis. Para hablar de la política internacional alrededor del terrorismo, hemos invitado hoy al doctor Carlos Estarellas Velázquez, a quien le doy la más cordial bienvenida, que además es un querido amigo de este canal y es profesor de nuestra universidad. Gracias Carlos por estar con nosotros. Muchas gracias Alberto, muy gentil por la invitación y siempre es muy grato venir a la casa. El canal de la católica es casa de los profesores, muy gentil por la invitación. Gracias a ti por venir. Antes de iniciar con nuestra conversación, revisemos una nota sobre qué es Isis y cuál su objetivo. Adelante. El Estado Islámico o Isis no para de estremecer al mundo con sus mortíferos ataques. Pero, ¿de dónde surgió esta organización terrorista? Los orígenes de Isis se remontan al año 2010, cuando Abu Bar al-Baghdadi quedó a cargo de la filial de Al-Qaeda en Irak. El grupo fue expulsado de Al-Qaeda por extremista. Sin embargo, su verdadero salto organizativo se dio con el inicio de la guerra civil en Siria entre el gobierno de Bashar al-Assad y los grupos rebeldes en el contexto de la llamada Primavera Árabe en Medio Oriente. Este grupo terrorista aprovechó las profundas divisiones entre el gobierno chiíta y la minoría sunita en Irak. Tanto en Siria como en Irak, el grupo logró importantes victorias militares que le aseguraron el control de ciudades enteras en donde comenzó a cobrar impuestos y a aplicar de forma estricta la ley islámica o saharia. En junio de 2014, Abu Bar al-Baghdadi proclamó la existencia de un califato en los territorios bajo su control. A partir de ese momento pasó a llamarse simplemente Estado Islámico. Este grupo forma parte de la corriente sunita del Islam, para la que el chiísmo representa una rama heterodoxa y radical. ¿Pero cómo se financia este grupo terrorista? En un comienzo, el Estado Islámico fue financiado por Qatar y Arabia Saudita, que colaboraban para el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria. Más tarde, el grupo logró consolidar su financiamiento con el dominio de importantes yacimientos petrolíferos y gasíferos, además de extorsiones e impuestos que cobra a la población de los territorios bajo su control. ISIS aplica su política del terror en los territorios de Irak y Siria de manera cotidiana. Sin embargo, también lo ha hecho en diversas partes del mundo para los que, según ellos, incumplen sus leyes religiosas. María Fernanda Campos, Mesa de Análisis. Indiscutiblemente el terrorismo en estos momentos ya no es solamente una acción de depredación individualizada de los diferentes grupos que tratan de buscar de alguna manera el poder. Antiguamente así lo hizo el M-19, lo hicieron las FARC. Anteriormente de eso lo hicieron los grupos que buscaban la liberación de un pedazo de Estado, como fueron los grupos de Al-Fatal, los grupos de guerrilleros al mando de Ben Gurion, etc. Siempre se ha utilizado el terrorismo con un fin político. Pero en este momento parece que el terrorismo simple y llanamente se ha convertido en una especie de cáncer. Que aparece, nadie sabe por qué, nadie sabe dónde va a estar y no tiene un objetivo aparente. ¿Usted qué piensa, doctor? Bueno, Alberto, el terrorismo ha evolucionado y el terrorismo versión siglo XIX o siglo XX, en el cual se hablaba de una bomba o algún caso particular, ha evolucionado enormemente. Estamos al frente, estimado Alberto, de algo que se llama terrorismo versión siglo XXI. Que está unido al adelanto de los medios de comunicación. Y las consecuencias son pues sumamente más fuertes. Ejemplo de esto fue el ataque de Al-Qaeda a las torres, solo para ponerlo, en el cual utilizando un avión estallaron las torres gemelas, trayendo consecuencias pues terribles. Porque el terrorismo no se da cuenta que en este tipo de atentados mueren personas de diversas nacionalidades, en las cuales muchas no tenían nada que ver. En el atentado de las torres, me acuerdo, porque yo estuve en la subsecretaría de Relaciones Exteriores, murieron muchos ecuatorianos. Claro. Que trabajaban de saloneros en los restaurantes de las torres. Y caso curioso, Alberto, murieron muchos paquistaníes. Es decir, la insania del terrorismo. El efecto del terrorismo versión siglo XXI es terrible. ¿Cuál es el efecto que buscan los terroristas? Mira, en particular hay un factor, antes era Al-Qaeda, pero Al-Qaeda es un juego de niños, si podemos mencionarlo en ese sentido, con este nuevo grupo que hablaban en el reportaje, que también lo enfocaron, que se llama ISIS, que significa imperio musulmán. Estamos hablando de un terrorismo mucho más fuerte y estamos hablando de un terrorismo que quiere crear un califato musulmán. En consecuencia están pidiendo territorios de España, porque ahí estuvieron los musulmanes y quizás de África. Es un factor muy, muy complicado. Y hay otro factor, Alberto, que tiene que ver en el error al enfocar la religión musulmana. Porque cometemos un grave error que es más o menos parecido a que digamos que los católicos o los cristianos son los mismos. Querer confundir al catolicismo con la secta, digamos con los protestantes o lo de los últimos días o parar de sufrir, etc. No se puede en el análisis enfocar a todos de la misma forma. Occidente tiene ese error y no se da cuenta que los musulmanes se dividieron, como tú bien conoces, con la batalla del camello, cuando el sobrino de Mahoma y el grupo que quería continuar con Mahoma se pelearon. Todavía hay gente que se flagela por la pérdida de esa batalla, de la famosa batalla del camello. Entonces de ahí han salido varios grupos. Los dos principales son los unitas y los chiitas. Los unitas y los chiitas, exacto. Y el análisis es distinto. Entonces un error es querer analizar a los musulmanes de manera global cuando lo que hay es evidentemente divisiones y sectas entre ellos. Entonces el enfoque está mal. ¿Los de ISIS pertenecen a qué grupo? ¿Lo conoce usted? Tengo entendido que son los sunitas. Tengo entendido que son los sunitas. Los sunitas dentro de esta división musulmana, los sunitas tenían una línea dependiente de cuál de los países que cayó, Libia, Irak, Irán. El problema es que en estos grupos existe el fanatismo y el fanatismo causa daño en cualquier tipo de religión. Entonces no es que la religión musulmana de por sí es mala, porque eso tiene que ver en el Corán y como el arcángel Gabriel le dijo a Mahoma, le dio todas las directrices. Entonces son los fanatismos y esos fanatismos generados en grupos terroristas son altamente peligrosos. Ahora, existen otros factores en el mundo árabe que son las injusticias. Y las injusticias internacionales dan como consecuencia o le dan de comer al terrorismo. Yo diría que uno de esos factores es que no se ha podido arreglar el problema judío-palestino. Y mientras no se arregle ese conflicto, eso será un caldo de cultivo para estos grupos terroristas muy peligrosos. ¿De qué manera aporta a esta actividad terrorista o a esta actividad de los musulmanes el conflicto israelí-palestino? La injusticia que se da en este momento por no aceptar que en Palestina hay un Estado, le da fuerza a estos grupos terroristas para decir, bueno, esa es la primera injusticia. La comunidad internacional no reconoce un Estado como es el Estado palestino. Entonces eso está fortaleciendo la cantidad de críticas dentro del mundo árabe. Usted como observador político y, perdón, observador internacional, ¿a qué atribuiría el que no se reconozca a Palestina como un Estado? Simplemente a la presión que hay por parte del gobierno de Israel. El Ecuador ya lo reconoció. El gobierno ecuatoriano ha reconocido al Estado de Palestina. La UNESCO también, más no las Naciones Unidas. Entonces es algo que tiene que reconocerse, porque son las injusticias las que fortalecen a estos grupos terroristas. Es el pretexto, Alberto, de estos grupos terroristas. Yéndonos un poquito hacia atrás, tenemos unas lecturas de algunos periodistas. Por ejemplo, Javier Espinosa, periodista del Mundo en España, dice, El ISIS es un producto de muchos factores. Una ideología radical impulsada por los saudíes, un legado colonial desastroso, la misma hipocresía adoptada por Occidente al hablar de democracia y apoyar a los dictadores más sanguinarios de la región, o ignorar las violaciones de los derechos humanos que sufren desde hace décadas los palestinos en manos de Israel. Hemos tocado el último punto. Pero tenemos otros. Habla de la intervención de la ideología radical impulsada por los saudíes. Son los fanáticos, Alberto. Todo tipo de fanatismo lleva a que estos grupos generen fuerza. Y hay, yo me atrevería a decir, otros factores en este momento. ISIS cada vez toma fuerza. Y todos esos territorios a los cuales ISIS llega, trae como consecuencia que esta gente se refugie. Esta gran cantidad de refugiados. Hay un informe señalado por el ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para el Refugio. Dice que esta cantidad de refugiados se va a Europa. Y ese es uno de los problemas más fuertes que tiene hoy la Unión Europea. Una gran cantidad de refugiados que llegan a estas tierras. Y si te das cuenta, la mayoría de los atentados que hace esta agrupación va dirigida al continente europeo. Incluso fue producto de, en ese referéndum que se dio en Inglaterra con relación a la Unión Europea, pesó en gran medida la cantidad de refugiados que ha llegado a Inglaterra. Y por eso las personas mayores votaron por retirarse de la Unión Europea. Sin darse cuenta, Alberto, que el problema en Europa es global. No solo es de Inglaterra. No solo es Inglaterra. Ahora, hay una cuestión al respecto de ISIS. ISIS aparece como una fragmentación de Al Qaeda. ¿Es así? Sí, digamos, de ahí nace, pero ha tomado un cuerpo mucho mayor. Mucho mayor que Al Qaeda. Es mucho más fuerte que Al Qaeda. Y la idea de ellos es crear un imperio musulmán. Es decir, recuperar las tierras que fueron en un momento determinado de los musulmanes. Por eso, al principio, te señalaba que, de acuerdo con eso, tendrían que tener parte de España. Por supuesto. De acuerdo con eso, tendrían que tener parte de África. Y la población musulmán ha crecido mucho. Por ejemplo, en Francia hay una altísima cantidad de población musulmana. Yo diría, en general, en Europa. En Europa hay un factor. Las personas jóvenes no quieren casarse y si se casan, máximo tienen un hijo. Ha llegado una altísima población musulmana que sí se casan y tienen varios hijos. Entonces, la población musulmana, por ejemplo, en Francia es altísima. Y si de ahí sacamos consecuencias, que los atentados en Francia han tenido que ver con muchos musulmanes que nacieron en Francia, pero que de una u otra manera se han identificado con ISIS, el problema es mucho mayor. Entonces, ahí encontramos que se está olvidando que este grupo o esta secta procura que sus partícipes pierdan ciertos conceptos cívicos. Por ejemplo, el concepto de nacionalidad, dejando de lado su condición de franceses porque prime su condición de musulmanes. Entonces, el aspecto religioso es muy importante. Entonces, a pesar de que nazcan en Francia, ellos siguen teniendo la religión musulmana. Entonces, de una u otra manera los liga. Bueno, este factor no solo pasa con ellos, pasa también con el pueblo de Israel, con los judíos. No importa que nazcan en otro estado. De una u otra forma siguen siendo judíos. De ahí la importancia de los pueblos a dar esos valores culturales de cada estado. El momento en que alguien se nacionaliza. Eso es un factor de análisis muy importante. Tengo un comentario al respecto que hace una periodista de NHK. que dice, que esto se produce en parte porque hubo vacío de liderazgo gracias a la invasión de Irak. Y una vez que empezó la rebelión en Siria, se aprovecharon para meterse en el territorio, igual que en Libia. Por eso, cuando Trump dice que ISIS surgió bajo el comando de Obama y Clinton, está equivocado, dice ella. Bueno, ellos nacen rompiendo con Al Qaeda desde mucho antes y con fondos de los mejores aliados de Estados Unidos. Los países del Golfo, que Obama es el único que ha tratado de detenerlos y que son los saudíes. Y de ahí el análisis es muy importante el que señalas. Y quería decirte, había un comentario de Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, que decía que el Departamento de Estado, refiriéndose al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, es algo parecido a ser el amor entre los elefantes. Mucho ruido, mucha expectación, se espera bastante, con pocos resultados. Lamentablemente, Alberto, el Departamento de Estado se ha equivocado terriblemente, porque tienen una concepción occidental de un problema que no es occidental. No, definitivamente. Entonces, todo fue mal, digamos, la invasión en Irak fue un error. Esa invasión, cuando en realidad el problema posterior iba a ser Irán, el asunto no estaba en Irak, sino era en Afganistán. Es decir, una serie de errores, uno tras otro, que se les fue de las manos. Evidentemente, los Estados Unidos están tomando las medidas que consideran en este momento oportunas para poder atacar a este grupo, que es mucho más complicado que Al Qaeda. Ya vamos a ver de qué manera afecta directamente a América Latina la acción de ellos. Es momento de hacer la primera pausa en mesa de análisis política y actualidad. Los dejamos con un dato informativo y regresamos en breve. La mayoría de los ataques de ISIS se centran en Medio Oriente y la mayoría de sus víctimas son árabes y musulmanes. La mayoría de sus víctimas son árabes y musulmanes. La mayoría de sus víctimas son árabes y musulmanes. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Parece que el terrorismo ha alcanzado una nueva dimensión. Se trata de personas que no están conectadas, que pasan desapercibidas, que se han radicalizado en un tiempo muy breve y que con artículos de uso cotidiano pueden dejarle impronta el horror en lugares insospechados. Es el tipo de terrorismo que más temen las fuerzas de seguridad, pues apenas hay medios para prevenirlo. Veamos a continuación un reportaje al respecto. Madrid, Londres, París, Bruselas, Niza y algunas ciudades alemanas se suman a la lista de ataques terroristas en Europa cometidos por grupos cercanos al yihadismo durante los últimos 10 años. Esta es la cronología de los principales atentados ocurridos desde la aparición del Estado Islámico. 7 de enero de 2015 Mueren 12 personas en el asalto a la redacción del semanario Charlie Hebdo en París. 9 de enero de 2015 Siete personas mueren en Francia en un atentado en un supermercado de París. 14 de febrero de 2015 Mueren dos personas y cinco resultan heridas en dos ataques en un centro cultural de Copenhague, donde se debatía sobre blasfemia e islam. 13 de noviembre de 2015 Varios atentados casi simultáneos en París dejan 130 muertos, 89 en la sala de fiesta Bataclan y más de 300 heridos. 22 de marzo de 2016 32 personas mueren y 300 resultan heridas en dos atentados contra el aeropuerto y la línea de metro de Bruselas. 14 de julio de 2016 Un tunecino arrolló con un camión a Ciudadanos que festejaba en la fiesta nacional de Francia y deja un balance de 84 muertos y más de un centenar de heridos. 24 de julio de 2016 Un hombre hizo estallar los explosivos que llevaba en su mochila, provocando 12 personas heridas. 26 de julio Dos personas, que según testigos decían ser del Estado Islámico, ingresan en una iglesia en Normandia, toman rehenes y matan a un cura. En esta cronología solo figuran los atentados del Estado Islámico en Europa. Sin embargo, la mayoría de los ataques de ISIS se encuentran en otras regiones, especialmente en Medio Oriente, y la mayoría de sus víctimas son árabes y musulmanes. Es realmente preocupante la acción de quienes ejercen el terrorismo. Si nos remontamos un poco en el tiempo, no sé si usted tenga memoria sobre lo que hizo el M-19 y posteriormente lo que hizo Pablo Escobar acá en América. Así es, totalmente. ¿Usted se acuerda de las acciones terroristas del M-19? Sí, totalmente. ¿Con la toma de la Corte? Como acabaron con la Corte Suprema de Justicia, solo porque dentro de la Corte estaban los expedientes para extraditar a Pablo Escobar y a su grupo de amigos. Entonces, como el señor Escobar no pudo conseguir, él se hace llamar un cartel de los no extraditables, no pudo llegar a ningún tipo de acuerdo, mandó a dinamitar la Corte Suprema de Justicia. Junto con el M-19. Junto con el M-19. Eso nos demuestra, nos hace reflexionar sobre la relación directa entre, aquí en América Latina, entre el terrorismo y el narcotráfico. Total, total. Y hay un factor, que usted lo conocerá muy bien, Alberto, que nosotros hemos estado en el medio de dos países que han tenido altísimo terrorismo. Colombia con el M-19 y las FARC, y Perú con Abimael Guzmán y otra serie de grupos terroristas de mucha fuerza. Gracias a Dios, el Ecuador, que ha estado en el medio, no se ha visto involucrado, salvo el caso del Faro Vive, que fue cortado a tiempo, pero hemos estado en el medio de dos países donde ha existido altísima actividad terrorista. Si vemos la acción antiterrorista que se practicó en el Perú con Fujimori y la acción antiterrorista que se practicó en el Ecuador con Febrez Cordero, encontramos que gracias a un factor de violencia lograron detener la acción de ambos grupos, tanto de Alfaro Vive, que era recién un grupo de principiantes, yo diría, no eran ni siquiera terroristas, eran un grupo de muchachos un poquito... Confundidos. No confundidos, tenían muy claras sus ideas, pero tenían equivocado el concepto de cómo hacerlo. Y en Perú, en cambio, sí, evidentemente, había una acción terrorista concertada, preparada, ideologizada, que llevó a la cantidad de muertos. Pero en ambos sitios hubo violencia, una violencia muy fuerte en contra de los practicantes de las acciones de izquierda, de las acciones de terrorismo, en donde se trató de identificar a estos grupos con la política. ¿Eso sería una muestra de cuál es la acción que se debería seguir para poder combatir a los grupos terroristas? Pienso yo, Alberto, que actualmente el problema ISIS es muy grande y que debe la comunidad internacional y la organización de Naciones Unidas atacar fuertemente este problema, dejando a un lado los intereses personales de los estados, porque eso es algo que se ha dado. Por ejemplo, en Siria, las Naciones Unidas no tomaban ninguna medida porque China y Rusia, o los gobiernos de China y Rusia, tienen negociaciones con el gobierno sirio y vetaban la intervención del Consejo de Seguridad. Uno se le fue de las manos y cuando quisieron intervenir en Siria, ya ISIS había llegado a Siria. Entonces el problema cambió. Primero saquemos a ISIS y después tomamos otras medidas. Yo creo que uno de los fuertes del terrorismo es el factor económico, porque sin el factor económico no pueden generar tanto daño como el que ellos hacen. Y ese dinero está evidentemente en cuentas cifradas. Digamos, ¿quién tiene cuentas cifradas? O los terroristas, o los narcotraficantes, o los políticos corruptos. Una persona honesta como tú o como yo no vamos a tener cuentas cifradas en el exterior. A duras penas, cuentas corrientes. A duras penas, cuentas corrientes, o cuentas de ahorro. Y de cuatro números muy bajos. En consecuencia, yo pienso que esa debe ser una de las medidas que la comunidad internacional debe de actuar. Y tengo entendido que Estados Unidos está actuando en ese sentido. Perseguir las cuentas cifradas. De donde ISIS saca el dinero para poder hacer estas acciones terroristas. Sin dinero va a ser más difícil que se generen estas acciones. Y por otro lado, Alberto, el ataque directo de la comunidad internacional, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, a las acciones de ISIS. ISIS cada vez quiere más. Si no se lo para a tiempo, este problema será mucho mayor y saldrá de la esfera europea para ir a otros lados. Esta periodista de NHK, a la que le hice referencia hace un momento, refiriéndose a la confrontación Trump-Climpton, que tiene parte que ver con este problema, dice, me reproduce las declaraciones del jefe del FBI, que dice que ISIS eventualmente va a ser vencido en el Medio Oriente. El problema es que cuando eso sucede, esos guerrilleros van a regresar a Occidente y van a haber diásporas de ISIS en Europa y hasta en Estados Unidos. Es por esto que dice Trump, que ir a bombardear todo y matarlos a todos, pero que ellos consideran, los periodistas, que esto no sirve, porque es una guerra con una ideología que se ha hecho franquicia y que no va a morir junto con los mártires de ISIS que mueran. ¿Usted piensa que realmente es una realidad aquello? Ellos son ISIS sunitas, digamos. Pienso que, no comparto totalmente, porque a ISIS hay que pararlo. Es decir, no se puede dejar que siga tomando cuerpo. Y en eso la comunidad internacional ha entendido y los están bombardeando. con el terrorismo no se puede negociar. Hay, evidentemente, que parar ese tipo de actos terroristas. Lo que ocurre es que ISIS hoy, por eso comenzamos la conversación en este sentido, el terrorismo versión siglo XXI tiene los medios de comunicación que están muy avanzados. Entonces, a base de esos medios de comunicación se comunican y el mundo hoy es un pañuelo. Entonces, no sería nada raro que ISIS no solo se quede en Europa o que partidarios de ISIS solo se queden ahí, sino que traten de ingresar a los Estados Unidos, donde hay mucha seguridad, como conversábamos antes del programa, o que trate de llegar a América Latina. Yo no quiero ni siquiera pensar, porque en América Latina no existen las seguridades pertinentes. ¿Qué ocurriría si ISIS llega acá? Se habla de que existen células y se ha detectado algún grupo, alguna célula muy fuerte de actividades en Medio Oriente, en Europa, en donde existen muchos argentinos participando. Así lo tengo en unos artículos tanto de el diario El País cuanto de Francisco Carrión, que escribe desde el Cairo, pero no el Francisco Carrión ecuatoriano. No, el que conocemos. No, escribe desde el Cairo que es un científico que ha logrado determinar mediante un algoritmo más o menos tomar el pulso de cuándo pueden producirse o cómo se generan la periosidad de los atentados de ISIS. Dentro de este estudio que ha hecho he encontrado un grupo en el cual hay pertenencias argentinas y pertenencias brasileras. Esto nos daría un enlace con América Latina. ¿Usted cree que esto pueda darse? Sí, hay personas que a veces no tienen las ideas muy claras. Hay personas que tienden, leía sobre psicología el otro día, la tendencia al mal hoy está analizada desde el punto de vista psicológico. Entonces no sería nada raro que se identifiquen con esta situación y que a través del Internet puedan conectarse con estas personas. esa preocupación yo la tengo hace algún tiempo. El problema es mayor, Alberto. El problema es, por ejemplo, si llegan al Ecuador, país donde los controles son muy pocos, donde no existe visa, donde hay concepto de ciudadanía universal. Entonces imagínense que al Ecuador donde tienen problemas económicos, donde la situación es un poco, digamos, más complicada, si a eso le sumamos la violencia sería terrible. Es decir, en el Ecuador nosotros no tenemos idea de violencia. No. No la hemos vivido, no hemos ido al cine y en el cine nos han tirado un coche bomba. No han existido pues una cantidad de muertos como sucedió en Colombia, como sucedió en Perú. Lo hemos visto por televisión. Entonces sería terrible que países pacíficos dentro de todo como el nuestro llegue la violencia del terrorismo de ISIS. Pero en un mundo globalizado como el que estamos viviendo cualquier cosa puede pasar. Ahora, no somos un centro económico grande y de lo que usted dijo hace un momento ISIS y estos grupos buscan normalmente sitios o centros de poder financiero para poderse sustentar. Así es. Así es. Desde ese punto de vista entonces estaríamos medianamente salvados. Gracias a Dios y yo comparto con usted pero estamos dolarizados y no tenemos controles. Eso es no tener visa, no tener... Es muy peligroso. Quizás la idea es buena. Ciudadanía universal, no solicitar visas, pero en un mundo tan complicado como el que estamos viviendo es peligroso. mi reflexión de ninguna manera es una crítica. Es solicitar que se tomen las medidas a tiempo porque siempre es mejor prever que ocurra alguna cosa. Además, creo que coincido con la preocupación suya de que puede esto derivar a América Latina. existe la política de que los estados que están fusionados en este grupo para atacar a ISIS, Estados Unidos, Francia, Turquía, Turquía sirve de base, etc. Los demás países europeos, Holanda, etc. están tomando acciones sobre los grandes centros de ISIS. Pero existe una posición de este periodista que escribe desde el Cairo, dice, El estudio sugiere a servicios de inteligencia y empresas informáticas que en lugar de centrarse únicamente en grandes grupos o cuentas individuales, persigan a grupos pequeños, ágiles, de máximo 200 miembros que se hallan fuera del radar y eviten así la fusión de comunidades del mismo orden. Tenemos la impresión que los gobiernos están más enfocados en identificar acciones individuales que a grupos numerosos. Si queremos saber lo que están compartiendo el ISIS, deberíamos de centrarnos en casar a los grupos más pequeños que tienen el tamaño que les permite sobrevivir. ¿Usted qué piensa? Comparto plenamente, comparto plenamente y me imagino yo que en Europa debe ya de haber un centro de seguridad de los países de la Unión Europea con relación a ese problema. Digo Europa porque es el que está más afectado por el problema de ISIS. Es decir, que la inteligencia europea y la inteligencia de la seguridad europea debe de estar mucho más avanzada. De hecho, en la Unión Europea pues hay libre tránsito de personas y de bienes, pero en la Unión Europea sabe dónde Alberto Franco ha pasado, es decir, acaba de pasar por Francia, ahorita está en España, hay un control. Ese control debe ser mucho mayor, mucho más riguroso porque el factor del terrorismo siglo XXI y el factor de ISIS es un factor de altísimo riesgo. De altísimo riesgo que a veces no lo vemos desde América Latina pensando que eso no es aquí, eso se da en Europa, pero en un mundo como el actual cualquier cosa puede ocurrir. ¿cómo hacer para evitar que esa seguridad que hay que imponer se convierta en una obsesión, en una cacería de brujas y en un peligro para la individualidad de las personas que lógicamente en un momento dado pueden ser hasta agredidas en el sentido de revisar sus teléfonos, sus correos, su intimidad? Bueno, debe de existir un control con personas especializadas, hay en Europa y en los Estados Unidos personas que están especializadas en este tipo de actos terroristas, evidentemente comparto con usted el respeto a los derechos fundamentales no puede ser pues violado, pero sí tienen que tomar medidas con relación a estos medios de comunicación, digamos. ¿Qué dice el derecho internacional? Bueno, esto ha desbordado el derecho internacional, el terrorismo siglo XXI ha desbordado el derecho internacional, no lo tenía previsto de esa magnitud, el concepto de derecho internacional ha avanzado, primero era la relación entre Estados, incorporó a los organismos internacionales, después incorporó al individuo desde el punto de vista de la violación, de los derechos humanos, pero el concepto de terrorismo que evidentemente se lo trata dentro del derecho internacional ha sido desbordado por un terrorismo siglo XXI que tiene mecanismos que no estaban previstos, entonces se ha tenido que reenfocar ese análisis para un control, un ataque, paralización del terrorismo, el terrorismo es un delito de lesa humanidad y evidentemente las Naciones Unidas están enfocando el tema, los conceptos se están reenfocando para poder atacar, el problema mayor actual es el problema del terrorismo, genera situaciones que no nos imaginamos y genera otro problema que es el refugio, de gran cantidad de situaciones que en Europa hay países que no han querido aceptar los refugiados, ha tenido que ver la intervención del Papa que fue y cogió refugiados y se los llevó al Vaticano y son los señores, el refugio es una institución humanitaria, pero todo esto debe de centrarse en una lucha formal de todos los estados en contra del terrorismo. Es momento de hacer una nueva pausa, en mesa de análisis hacemos un breve alto y volvemos inmediatamente y regresamos con el doctor Carlos Estarellas Velásquez, recuerden que puede seguirnos en las redes sociales, nuestra página de Facebook es UCSGTV y en Twitter digite UCSG sub-tv. Los dejamos con un dato informativo y volvemos inmediatamente. El Estado Islámico forma parte de la corriente sunita del Islam, una rama heterodoxa y radical. Estamos de regreso en Mesa Análisis Política y Actualidad. Gracias por seguir en nuestra sintonía el tema de hoy el recrudecimiento de los atentados terroristas y entre ellos el de ISIS. Una breve pregunta saliéndonos un poco del contexto de la entrevista ya que usted es un analista internacional. ¿Cómo ve o cómo cree usted que abone a este tema de la lucha contra el terrorismo o de la permisibilidad a veces que puede darse sin querer incluso sobre las acciones de los fanáticos este tema de la elección del próximo presidente de los Estados Unidos? Creo que le haría mucho daño a la política exterior norteamericana y consecuentemente a la política exterior en el mundo porque Estados Unidos es el principal gobierno digamos o influye principalmente por las características de ese país el que ganara el señor Trump él está utilizando en muchos casos medias verdades y eso hace mucho daño y está siendo apoyado por el sur generalmente gran parte del sur que no tiene los mismos ideales o los mismos objetivos nosotros cuando iniciamos el análisis de Estados Unidos siempre pensamos en Nueva York de liberal pero no todo Estados Unidos es así basta recordar la guerra civil entre el norte y entre el sur entonces sería lamentable que el señor Trump ganara porque además creo que la señora Clinton es mucho más capacitada tiene mucho más experiencia ha sido secretaria de estado y creo que ella tiene un problema el problema global más claro la he oído en las intervenciones en la televisión y ha sido pues mucho más clara y mucho más contundente que el señor Trump que maneja un solo discurso ¿por qué cree usted que haya captado tanto adepto Trump? porque dice medias verdades estimado Alberto medias verdades es decir no todo lo que dice el populismo como el populismo que tanto daño hace y que desde Sócrates pues se lo se lo criticaba y el decir medias verdades pues lleva a a tener votación esperemos a ver qué pasa en noviembre son las elecciones generales en noviembre así es y qué opina de los hispanos que pese al ataque fulgurante de Trump contra los hispanos siguen estando con él bueno gracias a Dios yo sé que no son todos hay una gran cantidad de hispanos que están preocupados porque las declaraciones del señor Trump en contra de los hispanos son terribles eso de querer crear un muro una serie de cosas pero hay una minoría que está a favor de él a veces especialmente los grupos extremistas cubanos claro todo extremismo hace daño y lleva a este final y lleva ante estas situaciones ante este terrorismo ante estas declaraciones del señor Trump usted que es un hombre tan culto me acuerdo que en el Vaticano hay pues este hay una finge el día y la noche que dice caro me es el sueño y más el ser de piedra no ver no sentir gran ventura mientras el daño y la vergüenza dura no me despiertes habla bajo yo pienso que ya no es el momento de hablar bajo es el momento de tratar estos temas por eso agradezco su invitación porque estos temas en un mundo global afectan a todos tenemos la costumbre de hacer que nuestros estudiantes pregunten si usted me lo permite pasaré a una batería de preguntas de nuestros estudiantes por favor ¿en qué están fallando las medidas de seguridad mundiales para que continúen este tipo de atentados? bueno yo pienso como le decía que no se estuvo preparado para un terrorismo versión siglo XXI entonces en primer momento fallaron yo podría señalar varias en Estados Unidos eran más duros en el control para América Latina que para Europa claro y el terrorismo mayor venía de allá o los efectos mayores venían de allá entonces si han existido conceptos preconcebidos erróneos que ahora han sido corregidos ¿de dónde reciben financiamiento estos grupos extremistas? bueno ISIS analizado muchos por parte del petróleo muchos magnates petroleros árabes saudíes que de una u otra forma han inyectado dinero a esta agrupación por eso yo decía que se les debe seguir a través de las cuentas cifradas y se debe de seguir a esas personas que han aportado a estas agrupaciones que siempre existen de una u otra forma ¿por qué ISIS salió durante un tiempo con Al Qaeda? bueno porque ISIS sale de Al Qaeda es un grupo sunita que sale de Al Qaeda pero obviamente toma mayor trascendencia mayor fuerza si ponemos un ejemplo Al Qaeda sería primer grado ISIS estaría en sexto de esa es la magnitud de la fuerza y la diferencia que tiene ISIS actualmente pero es una derivación de Al Qaeda pero es una derivación definitivamente ¿por qué este grupo terrorista ha puesto en la mira a Europa y Asia? aquí se podrían contestar muchas cosas en primer lugar porque Europa fue donde ellos yo podría señalar que les están devolviendo a los europeos que ellos hayan ido al principio en segundo lugar porque están más cerca en tercer lugar porque ISIS al implementar ese aparataje terrorista ha hecho que mucha gente de la población vaya a Europa esa gran cantidad de refugiados entonces por eso les afecta más mucho más ¿por qué los gobiernos de occidente han solicitado a los medios que no utilicen el nombre ISIS y que llamen a este grupo Daesh? simplemente es por tomar una medida pero yo no comparto eso por más que digan no lo llamen ISIS es mundialmente conocido como tal ISIS o imperio musulmán hay una teoría en comunicación de que muchas veces este grupo de personas o los criminales seriales buscan un poco de publicidad para reivindicar y a través de esa publicidad conseguir más adeptos entonces el movimiento mundial está en un poco en invisibilizar el tema del nombre en invisibilizarlos a ellos sin dejar de hacer notar el hecho ¿no? claro yo pienso usted es un experto además en comunicación además de derecho yo pienso que en este momento es difícil quitarle ya el nombre pero es una opinión muy particular pienso lo mismo con el atentado que pasa en una iglesia ¿cuáles son las medidas de seguridad que va a tomar la iglesia católica? es interesante la pregunta la iglesia católica y no solo la iglesia el estado del Vaticano pues un estado de acuerdo al tratado de Letrán que se firmó con Mussolini debe de tomar todas esas medidas dentro de lo que se pueda muy difícil dentro de la iglesia ¿cómo se toman ese tipo de medidas para poder acceder a una iglesia? pero estoy seguro que dentro de lo que se pueda tomarán esas medidas especialmente cuando el catolicismo y en general las iglesias incluso la misma iglesia musulmana parten del hecho de la de la consecución y la persecución de la paz del amor de la fraternidad totalmente de acuerdo y mira Alberto se debería estudiar el lo que es el musulmán que es el Corán como es que el arcángel Gabriel lanza estas comunicaciones y Mahoma las recibe y como Mahoma cuando no cree que eso está bien entra en un proceso de trance que para muchos autores dicen que eso lo que tenía Mahoma era epilepsia es decir debe de estudiarse para poder juzgarse se confunden conceptos se llega a decir que todo es malo cuando hay palabras hay número cero viene de ellos álgebra viene de ellos la expresión barrio viene de ellos es decir hay que estudiar bien para poder dar un concepto el problema que yo veo es que a veces muchas de las personas que se pronuncian ni siquiera saben lo que son los musulmanes y obviamente no conocen la división que usted le señalaba entre chiquitas sunitas y todas estas cosas hay que estudiar el factor para poderlo estudiar si desconocen no van a poder atacar la raíz claro no se puede romper la ideología básica y sustentatoria del evento continuemos con otra pregunta ISIS continúa con la batalla de seguir ganando territorio ¿cuál sería el futuro del petróleo si este grupo se adueña de ciudades petroleras del medio oriente? bueno ellos aprovechan el valor del petróleo pero el petróleo comenzó a bajar eso eso les ha hecho mucho les ha afectado mucho a ISIS la comunidad internacional está ya concentrada en la situación específica del petróleo es un hecho cierto el tema del petróleo pero lo que no entiendo es como hay estados que sabiendo lo que pasa con ISIS lo que hace ISIS les compran el petróleo es básicamente bueno en primer lugar le podría decir que el sentido común es el menos común de los sentidos lamentablemente pero son además de eso o primero a eso los intereses los intereses de cada estado a veces lo ponen sobre los intereses de la comunidad internacional es un problema juegan por sus intereses más no por los intereses de la civilización y ese es un grave problema decían que Turquía le compraba petróleo si por son a veces son o juzgan más los intereses de su gobierno que los intereses de la comunidad obviamente tarde o temprano eso les va a salpicar a ellos mismos pero es difícil contrarrestar esos intereses para culminar un breve vistazo a lo que pasa en Turquía usted cree que el golpe si realmente fue un golpe de estado y no responde a lo que se ha comentado ya en la prensa internacional que fue un evento preparado para lograr las purgas que están haciendo no yo creo desde mi punto de vista no sé si comparta con usted que fue un golpe de estado ante una persona que es un dictador en todos los sentidos lo vimos aquí en Ecuador cuando estuvo incluso aquí hubo un asunto bochornoso cuando él estaba dando una rueda de prensa una serie de mujeres y un diputado de Alianza País intervinieron y fueron castigados por la seguridad de este señor desde mi punto de vista fue un golpe de estado respetando las opiniones que se han dado ¿en qué va a terminar esto? porque la purga es muy fuerte se acaban de cerrar más de 200 medios es una violación total a los derechos humanos y esto tarde o temprano todas estas grandes dictaduras tarde o temprano terminan y yo espero que más temprano que tarde en Turquía termine también su mensaje es muy alentador y esperemos que así se dé muy gentil te agradezco mucho Carlos muchísimas gracias por la entrevista muy grato conversar contigo gracias Carlos gracias por tu tiempo agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos semana a semana por mi parte nos encontraremos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz la verdadera paz esa que nace del corazón cuando uno bendice el día cuando uno agradece el día y cuando uno busca estar en paz con uno mismo con los demás y a través de ese estar en paz con los demás busquemos la felicidad hasta pronto Mesa Análisis 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 Mesa Análisis